Ahora chicas me voy a ir con la aplicación de mi base y estoy muy feliz porque por fin me llegó esta nueva base de jalea real maquillaje líquido es de la línea VIP de Leclerc y contiene 40 gramos y me habían estado solicitando un montón que por favor probara esta base que la probara que la trajera pues aquí en algún vídeo y por fin chicas aquí se las voy a poder mostrar viene en la misma presentación pues de la base de larga duración de la long lasting y de el primer que recientemente pues fue lanzado en el catálogo de Leclerc trae por aquí este sistema de abierto y cerrado no sé por qué pues no cae la base aquí en el dispensador y pues la he estado utilizando así viene en una consistencia así súper espesa por eso creo yo que le cuesta pues salir a través del dosificador y pues me ha tocado utilizarla o sacarla de esta manera de el envase entonces voy a utilizar más o menos pues esa cantidad y yo me estuve solicitando la mía en el tono medio y en esta oportunidad voy a estar utilizando una esponjita de maquillaje para poderla aplicar la voy a colocar así en puntitos y el primer tip que les voy a dar con esta base chicas es de que la apliquen de una manera así como por partes en el rostro que pues vayan aplicando y difuminando al mismo tiempo y les puedo decir chicas de que esta basecita es de muy bajita cobertura es como una base ligerita no se siente que uno lleve pues el producto en el rostro y ustedes saben que a mí me gusta la apariencia solo de una piel como parejita pero si ustedes lo que buscan es como una alta cobertura esta basecita no se las va a dar porque es una base súper súper ligerita vean el tono este es el tono medio pero al final siento yo que si se termina como adaptando al tono de mi piel así me estaría quedando ya la aplicación final de esta basecita creo yo que no aplique como una muy exagerada cantidad de producto y quiero que vean que el acabado es súper súper ligerito chicas lo único que van a obtener ustedes con esta base es como emparejar su piel darle ese aspecto como más saludable y lo que me encanta es de que esta base no se acumula en los poros se seca y se asienta y si ya no la pueden mover pero no se acumula en los poros y siento yo que el tono medio se está como adaptando muy bien al tono de mi piel esta basecita pues es bien reciente en mi colección tengo bien poquito de haberla pues recibido y pues ya selladita con un spray de de sellador de maquillaje pues les puedo decir de que no me saca como tantos tantos brillos pero si es una base ligerita que empareja la piel y te da ese aspecto como más saludable y juvenil en la piel está súper bien y pues aquí se las presento chicas para todas aquellas que me estaban pidiendo pues la aplicación de esta basecita de jalea real va maquillaje líquido de la línea vip de leclerc está súper bien y pues hasta este momento estos son los resultados y la cobertura que obtengo al utilizar esta nueva base